Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y sí muchachos, hoy lunes, espero que hayan tenido un excelente fin de semana Este es un video que estoy subiendo muy, muy tarde por la noche, la verdad Pero hoy se dio a conocer esta noticia de la mega sorpresa De lo que fue la mega sorpresa, que ya lo publiqué ahí por mi Twitter Creo que acá en la comunidad de YouTube también Síganme en Twitter muchachos Pero bueno, vamos al grano en este video, va a ser un poquito rápido y conciso Porque no hay mucho que decir acá tampoco, la verdad Este 29 de mayo muchachos, a partir de las 12 de la noche O 12 AM, digamos del domingo ya Hasta las 23.59 del dicho domingo Vamos a tener el GBL Day Ustedes se estarán preguntando, ¿qué es un GBL Day? Básicamente es un día en donde podemos hacer 20 sets de GBL Es un total de 100 PLU Así que si todavía no llegaron al rango 20 Este es prácticamente el último momento La última instancia que tienen para subir al rango 20 Tienen este domingo que tienen 100 peleas en total Y después tienen lunes y martes Y ya después el miércoles es junio Así que ya no van a tener más tiempo Porque ahí ya cierra la temporada Así que si no llegaron al rango 20 Aprovechen y lleguen Vamos a tener también un por 4 de polvo estelar Así que es bastante worth el hecho de ganar victorias Tratar de hacer un 5 a 0 Para poder ganarse todas Es el máximo polvo estelar posible Yo sé, es difícil Estoy consciente de eso Que es difícil ya hacer un 5 a 0 Pero bueno, la gente va a estar metida un poco Con las megas también Que ya voy a hablar de eso en un ratito Y que quizás en la Liga Super Y en la Liga Ultra Sea un poquitito más fácil Tratar de hacer un 5 a 0 Lo digo porque toda la gente va a estar con las megas También nos van a dar los pantalones de Gladion Si ya sos rango 20 No te van a dar absolutamente nada Pero nada, es un pantaloncito Y un coso, un set Y ya está No hay mucho más que decir ahí Lo importante es lo siguiente muchachos Las megas A ver Las megas en este caso Solamente van a estar disponibles Por este día 29 de mayo No se va a poder volver a usar En algún otro momento Si, las megas si funcionan en PvP Si funcionan en PvP Pero contra amigos En GBL no Bien Y esto es algo que ellos están testeando Que están probando Entonces que no les sorprenda Que de acá a futuro Quizás haya una investigación de campo Que te diga, no sé Pelea contra 5 oponentes Que tenga megas O pelea contra 5 oponentes con megas O cosas así Podría llegar a pasar tranquilamente Así que acá va a ser el momento En donde Niantic Va a ver Cómo es que Funcionan Y cómo es que la gente Usa las megas de evoluciones en PvP Y eso es Bastante interesante de ver Sinceramente Porque es algo que veníamos esperando Hace mucho tiempo De hecho desde que Creo que salieron las megas prácticamente Pero bueno Esto va a romper el meta completamente Ya se los digo Las megas de evoluciones en el PvP Va a romper el meta De hecho ya se hicieron análisis De qué tan buenas son las megas en PvP Y bueno Gyarados es el top 1 indiscutible De todas las megas que hay De momento De momento Porque después van a venir Archon Va a venir en el futuro Mega Mewtwo Van a venir un montón más adelante Más en el futuro Que obviamente El ranking va a ir variando Como lo suele hacer siempre Así que Nada más muchachos Este 29 de mayo Voy a estar en directo No sé si por Twitch O por Discord Por Discord Por YouTube En la pestaña de comunidad Tienen una votación Para ir a votar Tienen desde hoy Hasta el domingo Que hago el directo Vamos a estar jugando El GBL Day Que tengo bastantes ganas Más que nada Por el polvo estelar Necesito farmear polvos estelares Ando bastante seco Ando gastando muchísimos polvos Y los necesito Pero A la de ya Y eso sería todo Por el día De hoy muchachos Espero que hayan tenido Un excelente Comienzo de semana Y que así siga Toda la semana Nos vemos mañana Con un nuevo video La hora destacada De ZIL Vamos a ver si realmente Mañana vale la pena Jugarla O no vale la pena jugarla No los entretengo Con más muchachos Ya saben Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos estamos viendo mañana Con otro videito Les dejo ahí Unos Acá Mejor dicho Unos videitos Para que vayan A chequear también Y gustan Bye